Las ganas de estar en un lugar tan icónico, tan emblemático como es el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, la orquesta está emocionada, el solista está emocionado, el mismo compositor nos va a acompañar a estar escuchando su obra. Creo que todos estos elementos serán ingredientes para que la noche sea memorable para muchos de nosotros. Es el sábado 28 de enero, 7 de la noche. Estoy preparándome musicalmente, técnicamente, buscando consejo, gente que sabe mucho más que yo. Y también buscando en la orquesta imprimir esa solidez de que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. También vamos a llegar con algo de calidad, con música bien hecha, con música bien ejecutada y a detalle. Que el Estado tiene una orquesta, que esa orquesta está haciendo lo propio y viajando a la Ciudad de México. También exponer lo que está haciendo de este lado del país. El debut de Bellas Artes, haremos una réplica en Coahuila. Entonces, el concierto lo titulamos Debut Bellas Artes en Coahuila, que sería el jueves 2 de febrero. Es decir, prácticamente llegando de la Ciudad de México estaremos teniendo el mismo programa aquí en Saltillo. En el mes de marzo nos estará visitando un director huésped, Eduardo García Barrios. Él está en la Ciudad de México y él estará interpretando la Quinta Sinfonía de Beethoven, junto con una gran pero gran obertura llamada La Fuerza del Destino de la Ópera, La Fuerza del Destino de Verdi. En el mes de mayo estaremos rindiendo un homenaje y apapachando a las mamás con un homenaje a Agustín Lara. Como concierto masivo de la temporada, estamos proyectando el concierto Pink Floyd Sinfónico. Gracias.